Música Cuando ella me dijo que no me quería Corrí como un loco de peca y dolor Música Pensé en mi necesidad, quitarme la vida Entra una cantina, pa' darte el alcohol Música Sentado en la mente, tomándola de aquí Entra una guitarra y el pez Música 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 Me dijo que no llores, pues irá de tu pez Yo sé que en grata te voy a traducir Música 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 Música